Un fatal accidente de tránsito ocurrió en la vía que conduce al corrimiento de Aguas Blancas en jurisdicción del municipio de San Martín Sur del Cesar. Una pareja perdió la vida tras impactar contra una volqueta, momento en que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Las víctimas del siniestro fueron identificadas como Joaquín Antonio Bello Jiménez, de 46 años, quien conducía la motocicleta. Falleció de manera instantánea en el sitio de los hechos producto del fuerte impacto. Y su acompañante, Idalia Ramírez Samaya, de 51 años, quien falleció cuando recibía atención médica en el hospital local hasta donde fue trasladada. Según el reporte preliminar de las autoridades, al parecer la imprudencia del motociclista ocasionó que colisionara de frente contra la volqueta. Sin embargo, este hecho es materia de investigación por parte de uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, quienes adelantaron la inspección técnica a los cadáveres.